Women's Legacy. Este proyecto, Women's Legacy, ha sido prohibido por el nuevo gobierno de la identidad valenciana, porque surgió desde la Universidad de Valencia y, bueno, pues se ha internacionalizado con participación de mujeres jordanas, británicas, francesas. Y, sin embargo, pues en Valencia se le ha retirado, a pesar de que era un proyecto de Albus Plus, entonces no podían acabar con el proyecto de Albus Plus, pero lo han acabado con él. Y los centenares de mujeres que lo han impulsado, pues lo mantienen vivo, pero hubo un momento de miedo ante lo que podía ocurrir, y un intento de moderación del discurso para ver si era aceptado. Pero todo eso, claro, la fuerza de los hechos lo ha barrido. Porque para la ultraderecha no hay posibilidad de camuflarse. O sea, el legado de las mujeres para la ultraderecha es inasimilable. Y, bueno, pues eso es lo que... Pongo aquí también la bandera del bereber, del amasig, la masiga y la lengua tamasig, y la lengua gitana. Porque son ejemplos de culturas barbarizadas por la violencia de los pueblos dominantes que los han oprimido. Y en el caso del pueblo gitano, pues su historia ya forma parte de la ley educativa y es una obligación. Es decir, se habla de que hay que enseñar al Quijote, pero eso no está escrito en ninguna parte. No forma parte ni de la Constitución ni de las leyes educativas. Sin embargo, la ley educativa sí se dice que hay que enseñar a todo el pueblo sobre la historia de la cultura del pueblo gitano. Porque es una historia de resistencia y de represión. Se expulsó a los musulmanes, se expulsó a los judíos, se expulsó a los herejes cristianos, los herejes, después a los liberales, pero nunca se ha podido expulsar a las gitanas y a los gitanos. Porque han resistido. Han resistido a la opresión. Eso sí, se ha prohibido su lengua. Y de hecho, en España no se habla el romaní porque la sanción contra quienes hablaban romaní era la muerte. La muerte y distintas formas de tortura, entre ellas, en pleno siglo XIX, en pleno España liberal, se les ponía un hierro. Se les marcaba con hierro a quienes hablaban romaní. En plena España liberal. Bueno, pues eso como el taño. Justo hay un capítulo muy interesante de hace como dos semanas, creo que es de No hay negros en el Tíbet. El programa que presentan Frank T, Asair y Vivang y Elamin Tior, que están dos activistas. Una de ellas es actriz, si no me equivoco. Y el otro es una activista por los derechos LGTBIQ+, en el pueblo gitano. Ya hablaban de la frustración que es sentir que mientras otros gitanos del mundo mantienen las diferentes variantes del romaní, que se habla en cada región, que en España no se ha hecho. Y cuando se está defendiendo una noción de una España plurilingüe, no caben todas las lenguas, no hay espacio para todas. Y entonces creo que eso es algo que también tenemos que darle una vuelta a esto, a la existencia de todo lo que no es, digamos, como acotable en un territorio, o como geográficamente limitable, digamos. Pues...